Ya nadie podrá evitar que las trillizas vuelvan a estar juntas. ¡Está viva! ¡Está ahí, la ve todo el mundo! Ana está arrepentida y solo busca la felicidad de María Guadalupe. Usted sabía de mi pena y mi dolor, porque siguió callando. Perdóneme, me aseguro que volverá a tener a su nieta. Se terminó el juego de María Paula. ¿María Paula? Ya sé dónde vive nuestra hermana María Guadalupe y en este momento voy a buscarla. ¿Qué dices? Revive el gran final de Lazos de Amor en él. Baratón de la clásica. Sábado, solo en telenovelas.